Vamos a comenzar con series de potencias, ¿sí? Una serie de potencias es lo siguiente, ¿sí? O sea, fíjense en que el término general de la serie, o sea, los términos de la suma de la serie van a tener una variable X que va a estar elevada a potencia. Entonces, a diferencia de las series que hemos venido trabajando con series numéricas, ¿sí? Las series de potencias ya no son numéricas, sino que va a intervenir una variable X, ¿sí? Y esa variable va a estar elevada a potencias en los diferentes términos de la suma. Cuando nosotros vamos a hacer estudios de convergencia en una serie de potencias, nosotros no vamos a ver si es convergente o no. Lo que vamos a hacer es obtener el conjunto de valores de X para los cuales la serie es convergente, ¿sí? Ese sería el análisis. Y lo que vamos a hacer es encontrar centro de la serie, el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. El centro lo sacan a simple vista, ¿sí? Fíjense, chicos, van a donde está la variable, ¿sí? Me fijo qué número está acompañando a la variable. O sea, ya sea que esté sumando o restando, le cambio el signo, ese va a ser el centro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo X más 3, el centro va a ser menos 3. Entonces, el centro lo sacan a simple vista, ¿sí? El centro de esta serie va a ser menos 3. El de esta que está acá, ¿cuánto sería, chicos? El de la segunda. 3. Sería 3, ¿sí? Le cambian el signo y es 3. Y de la tercera, como no tiene nada, el centro va a ser 0. Entonces, el centro lo sacan a simple vista. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el radio y el intervalo de convergencia, ¿sí? Vamos a empezar con la primera, que ahí les puse a la pizarra, es el apartado 2I, ¿sí? Veamos esa y después vamos directamente al ejercicio, chicos, para que ustedes vean cómo se saca el radio de convergencia y el intervalo de convergencia, ¿sí? Una vez que veamos uno les va a quedar claro porque es mecánico. Vamos a ver esos tres. La tercera no es del práctico, pero es un caso especial que yo quería que lo vean porque va en prácticos anteriores suele entrar, digamos, ¿sí? Por eso es que lo puse ahí. Después, todas las que tienen el práctico son parecidas a las dos primeras, ¿sí? Bueno. Tenemos entonces esta serie de potencias, ya hemos identificado el centro, que el centro vale 3. Como les decía, entonces lo que queremos hacer es encontrar el intervalo, es el intervalo de convergencia. ¿Qué es el intervalo de convergencia? Es el conjunto de valores que puede tomar la variable X para los cuales la serie va a ser convergente, ¿sí? Y el radio de convergencia es la distancia que hay desde el centro, que es 3, a los extremos, a los puntos fronteras de dicho intervalo, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar ese conjunto de valores para los cuales la serie va a ser convergente? Valores de X. Haciendo que se cumpla el criterio de Dahlenberg, ¿sí? O sea, yo voy a plantear el criterio de Dahlenberg y voy a hacer que se cumpla, ¿sí? Para la serie de términos positivos, obviamente. Encontramos los valores de X para los cuales esta serie va a tener convergencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cómo aseguro yo la convergencia absoluta? Haciendo que se cumpla el criterio de Dahlenberg. Y para la serie de términos positivos asociados, o sea, con el valor absoluto, porque no sabemos qué tiene X, cuánto vale X, por eso es que le voy a poner el valor absoluto. Encontramos valores de X para que la serie tenga convergencia absoluta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo que se cumpla, que se cumpla el criterio de Dahlenberg para la serie de términos positivos asociados. ¿Sí? Entonces yo tengo esta serie, esta serie puede ser serie alternada o no, no sabemos, porque no sabemos cuánto vale X, ¿sí? Lo que sí yo sé es que voy a tomar la serie de términos positivos asociados, ¿sí? Que la serie de términos positivos asociados va a ser la misma, pero con todo positivo. O sea, va a ser sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito del valor absoluto de todo eso. 2 a la N por X menos 3 a la N sobre la raíz de N más 3. Entonces vamos a aplicar Dahlenberg a la serie de términos positivos asociada, y nosotros vamos a asegurarnos de que sea menor que 1 ese límite que se cumpla, ¿sí? Y de ahí vamos a obtener los valores de X. Entonces vamos a plantear, planteo el límite con N tendiendo infinito del valor absoluto del cociente. Arriba va a ir, poníamos N más 1, en el lugar de N pongo N más 1. 2 a la N más 1 por X menos 3 a la N más 1, dividido la raíz de, en el lugar de N ponemos N más 1. O sea, me queda N más 4, ¿sí? Y esto va a ir, y el denominador, chicos, va a ser como está, ¿sí? Ponemos 2 a la N por X menos 3 a la N sobre la raíz de N más 3. Bueno, vamos a acomodarlo, ¿sí? Como veníamos trabajando, solo que ahora hay un valor absoluto que a mí me asegura que estoy trabajando solo con la serie de términos positivos asociados, ¿sí? Entonces tenemos límite con N tendiendo infinito de esto por esto va a quedar, y acá ya voy a ir aplicando la propiedad de la potencia, ¿sí? 2 a la N más 1 es lo mismo que 2 por 2 a la N, ¿sí? X menos 3 a la N más 1 es lo mismo que X menos 3 por X menos 3 a la N por esto que está abajo, la raíz de N más 3. Todo eso dividido, acá va un por, ¿no? Todo eso dividido, 2 a la N, X menos 3 a la N, por la raíz de N más 4. Y le ponemos el valor absoluto, ¿sí? Hasta acá solo hemos acomodado. Bueno, vamos a simplificar, se me va este 2 a la N con este, X menos 3 a la N se me va con este que está acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, la variable acá dentro del límite es N, o sea que X pasaría a ser constante para este límite, yo lo puedo sacar fuera del límite con su valor absoluto, ¿sí? Entonces sigo abajo y nos va a quedar igual a, al 2 lo saco para afuera, a X menos 3 con el valor absoluto también lo saco para afuera, por el límite con N tendiendo infinito de, ¿qué me quedó? La raíz de N más 3, como es positiva, no necesita el valor absoluto, y abajo la raíz de N más 4 también todo positivo, no necesita el valor absoluto, ¿sí? Por eso se lo saqué. El X menos 3, sí, por eso es que el X menos 3 pasa a ser una constante dentro de este límite, donde la variable es N, ¿sí? Sale para afuera por eso, porque es una constante, y sale con el valor absoluto, ¿sí? Bueno, este límite yo ya sé cuánto vale, ¿sí? Vale N, tiene el mismo grado arriba y abajo, o sea que vale 1, me va a quedar 2 por el valor absoluto de X menos 3. Eso sería el resultado de este límite, ¿sí? ¿Cómo debía ser este límite para que la serie sea convergente? Según lo que indicaba Dahlenberg. Debía ser menor que 1 para que la serie sea convergente. Eso es lo que indicaba Dahlenberg, ¿sí? Para que la serie sea convergente, este límite debía dar un resultado menor que 1. Entonces nosotros ahora vamos a trabajar sobre esta desigualdad para encontrar los valores de X que la cumplen, ¿sí? Entonces ya todo esto que hice, ya no lo necesito, yo lo voy a borrar, y me voy a trabajar sobre esto, ¿por qué? Los valores de X que yo obtenga de esta desigualdad van a ser aquellos que están dentro del intervalo de convergencia, ¿sí? Son aquellos valores para los cuales va a ser menor que 1 este límite, o sea, va a ser convergente la serie. Entonces vamos a plantear eso. Chicos, si algo no entienden, pregunten, ¿sí? Esta primera parte, o sea, lo que hacemos es eso. Tengo la serie de potencias, agarro la serie de términos positivos asociadas, aplico Dahlenberg, ¿sí? Y después, al final, una vez que yo ya calcule el límite de Dahlenberg, aseguro de que la serie sea convergente, condicionando, o sea, el resultado de este límite tendrá que ser menor que 1 para que la serie sea convergente, ¿sí? Y el tipo de convergencia que va a tener para estos valores de X es convergencia absoluta, porque nosotros estamos asegurando que la serie de términos positivos asociadas sea convergente, ¿sí? O sea, que los valores de X que obtengamos acá, para esos valores la serie va a tener convergencia absoluta. Entonces, queremos encontrar los valores de X para los cuales la serie tiene convergencia absoluta. Y hemos llegado a esta desigualdad, 2 por el valor absoluto de X menos 3, menor que 1. Vamos a resolverla, la desigualdad, ¿sí? Este 2 que está dividiéndolo, multiplicándolo, paso dividiendo, me va a quedar valor absoluto de X menos 3 menor que 1 medio, ¿sí? Por propiedad del valor absoluto, yo sé que esto es lo mismo que decir, menos 1 medio menor que X menos 3 menor que 1 medio, ¿sí? Resuelvo la desigualdad, fíjense que necesito eliminar este menos 3, o sea que lo paso para los dos lados, ¿sí? Me va a quedar menos 1 medio más 3 menor que X menor que 1 medio más 3. Y de acá yo obtengo que X va a estar entre 5 medios y 7 medios. O sea que ya hemos encontrado el conjunto de valores de X para los cuales la serie es absolutamente convergente. Todavía no tenemos el intervalo de convergencia, chicos, ¿sí? Ah, acá, me olvidé de decirles recién, pero acá, acá, chicos, cuando yo llego a esto, fíjense acá, cuando yo llego a esto que a mí ya me quedó valor absoluto de X menos 3 menor que 1 medio, ya puedo obtener el radio de convergencia, ¿sí? A ustedes les va a quedar así, valor absoluto de la variable menos algo, más algo, el radio de convergencia es esto, 1 medio, ¿sí? Así que lo voy a anotar abajo, pero sale de ahí, el radio de convergencia vale 1 medio. La distancia que hay entre los puntos fronteras del intervalo de convergencia y el centro es 1 medio. Ese sería el radio de convergencia, ¿sí? Si no, igual lo pueden poner al final, no hay drama. Pero este es el radio de convergencia y ya lo obtengo de ahí. Bueno, sabemos que la serie tiene convergencia absoluta en el intervalo 5 medio, 7 menos. La pregunta es la siguiente, chicos, ¿qué pasa cuando X vale 5 medios y X vale 7 medios? Tenemos que ver eso, porque no sabemos si hay convergencia en los puntos fronteras del intervalo. ¿Por qué? Cuando X valía 5 medios, el límite de Dahlenberg daba 1, ¿sí? Y en ese caso no decide el criterio. Lo mismo cuando X vale 7 medios, el límite de Dahlenberg daba 1. Por eso ahora lo que yo tengo que hacer es agarrar, o sea, una vez que obtengo el intervalo, tengo que agarrar los puntos fronteras, reemplazarlos en el lugar de X a cada uno, fijarme qué serie numérica está quedando y evaluarle la convergencia. Entonces vamos a hacer eso, si X vale 5 medios, ¿qué serie nos está quedando? Vamos a reemplazar acá, sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de 2 a la N por 5 medios menos 3, le está quedando menos 1 medio elevado a la N dividido la raíz de N más 3. O sea, chicos, agarro este 5 medios, lo reemplazo en el lugar de X y lógicamente eso me va a dar una serie numérica. Tengo que estudiarle la convergencia a esa serie. Si esa serie tiene convergencia condicional o absoluta, sí va a entrar dentro del intervalo de convergencia este valor, ¿sí? Entonces acomodemos, fíjense acá, lo voy a hacer en un cálculo auxiliar porque si no, no entra todo, ¿sí? Pero si yo tengo un medio a la N, esto es lo mismo que decir, menos 1 a la N y 2 a la N, ¿sí? Un menos 1 a la N sobre 2 a la N. Y este 2 a la N se me va a cancelar con S, ¿sí? Voy a saltear esos pasos porque si no, no me alcanza. Entonces, tenemos acá sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, de el 2 a la N este se me va con este, o sea que me queda menos 1 a la N, dividido la raíz de N más 3. Esa sería la serie numérica para cuando X vale 5 medios. Le tengo que estudiar el carácter de convergencia. La condición necesaria vemos que sí la cumple. Voy a anotar las cosas importantes que hemos ido obteniendo. Acá tenemos el centro, era 3, teníamos el radio que vale 1 medio, y tenemos convergencia absoluta en el intervalo 5 medios, 7 medios. ¿Sí? Resumiendo lo que hicimos, eso es lo que se encontró. Vamos a evaluarle la convergencia a esta serie numérica que obtuvimos ahí. Teníamos entonces que si X vale 5 medios, me quedaba una serie numérica, que es sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la N por 1 sobre la raíz de N más 3. Si se fijan chicos, es una serie alternada, ¿sí? Entonces le voy a evaluar la convergencia como hicimos recién, como hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Obtengo la serie de términos positivos asociadas, que va a ser sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre la raíz de N más 3. La condición necesaria sí la cumple, así que directamente vamos a ver algún criterio, ¿sí? Podría comparar el límite con la serie P, N a la 1 medio, serie P divergente, con P igual a 1 medio. ¿Bien? Entonces comparo en el límite, sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre la raíz de N. ¿Sí? P vale 1 medio acá. Entonces vamos a plantear ese límite. Tenemos límite con N tendiendo a infinito de, vamos a poner arriba mi serie, que es 1 sobre la raíz de N más 3, y abajo ponemos la otra serie, que es 1 sobre la raíz de N. ¿Sí? Bueno, me está quedando acá límite, con N tendiendo a infinito, de la raíz de N sobre la raíz de N más 3. Este límite me da que vale 1 mayor que 0, cuando el límite me daba mayor que 0, ¿qué decía el criterio de comparación en el límite? Que las dos series tienen el mismo carácter de convergencia, ¿sí? De modo que esta serie, la serie de términos positivos asociada, diverge, ¿sí? Esto no asegura que la serie alternada también va a ser divergente, porque puede tener convergencia condicional. Así que tenemos que ir a ver eso. Aplicamos el criterio de Leibniz para ver si es que tiene convergencia condicional. Nos fijamos si tiene convergencia condicional, ¿sí? Hagamos eso. Primera condición de Leibniz, el límite. Límite, la condición necesaria. Límite con N tendiendo a infinito, de 1 sobre la raíz de N más 3, debe ser 0, y sí lo cumple. ¿Sí? Segunda condición de Leibniz es que para todo N se debe cumplir que A sub N más 1 deberá ser menor que A sub N. Bueno, vamos a plantear eso. Agarremos el término general de la serie, de la positiva, y ponemos acá en el lugar de N, ponemos N más 1. O sea que me está quedando, a ver, vamos acá. 1 sobre la raíz de N más 4 y esto deberá ser menor que 1 sobre la raíz de N más 3. ¿Sí? O sea, esto es A sub N más 1 y esto sería A sub N. Paso este para acá y este para allá, ¿sí? Me queda la raíz de N más 3 menor que la raíz de N más 4. Bueno, las raíces se me van, cuando se van las raíces también se cancelan los N y terminamos llegando a que 3 es menor que 4. Para todo N se cumple esta desigualdad, ¿sí? Porque hemos llegado a algo que es cierto. Conclusión, Como se cumplen las dos condiciones de Leibniz, vamos a decir que la serie tiene convergencia condicional para X igual a 5 medios. ¿Sí? Entonces vamos a anotarlo acá arriba. Entonces para X igual a 5 medios hay convergencia condicional. O sea que... ¿Sí? Cuando usted aplica la segunda condición de Leibniz, ¿usted lo aplica sobre la STPA o lo aplica sobre el original con el término alternado? No, es sobre la serie de términos positivos asociados. ¿Sí? O sea la STPA sobre esto. ¿Sí? Listo, profe, gracias. De nada. ¿Profe? ¿Sí? Si no se cumple o al menos una de esas condiciones, ¿ya puedo decir que es divergente? En realidad no. En la realidad no. Pero nosotros en la materia sí, lo manejamos así. Por eso acá en la materia no lo vemos de otra forma, ¿sí? Si una de las dos no se cumple, directamente decís que la serie es divergente. O sea, por eso les digo, pueden empezar si ustedes quieren con Leibniz directamente. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, vamos a ver para 7 medios. ¿Sí? ¿Quedó claro para 5 medios? O sea, que el 5 medios sí tiene que estar en el intervalo de convergencia. No importa el tipo de convergencia que tenga, si es absoluto o condicional, si es convergente en ese valor, debe estar dentro del intervalo. Entonces, tenemos que si X vale 7 medios, entonces la serie va a ser sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, de 2 a la N por... Tenemos 7 medios menos 3, me va a quedar medio elevado a la N sobre la raíz de N más 3. Esto va a ser sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, de 2 a la N por 1 a la N sobre 2 a la N dividido la raíz de N más 3. Los 2 a la N se cancelan, 1 a la N sigue siendo 1. O sea, que ya no le puedo sacar ese N. Desde N igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre la raíz de N más 3. ¿Sí? ¿Y esta serie cómo es, chicos? Esta serie, chicos, es de términos positivos, o sea, no es alternada, ¿sí? Y ya la hemos estudiado, recuerden que la serie de términos positivos de la anterior, para cuando X valía 5 medios, era esta. Y ya vimos que era divergente, entonces, ahí ya usen lo que ya hicieron, ¿sí? Entonces, recién vimos que cuando planteamos para 5 medios, me quedó una serie alternada, ¿sí? Cuando yo obtuve la serie de términos positivos asociados, obtuve esta, que es la misma que tengo ahora, y que ya le estudié la convergencia con criterio de comparación en el límite, ¿sí? O sea, ya sabemos que es divergente. Entonces, decimos que esta es divergente, ya se estudió. Recién, anteriormente, o sea, lo acabamos de hacer, ¿sí? En el mismo ejercicio. No es necesario volver a hacer. Es divergente, ya se estudió. Entonces, ahora sí ya puedo concluir. El centro de la serie de potencias es 3. El radio de convergencia es un medio, y el intervalo de convergencia va a ser va a ser desde 5 medios a 7 medios. Como cuando equivale 5 medios, si es convergente, lo ponemos cerrado. Y cuando equivale 7 medios no es convergente, entonces va a ir abierto. Este sería el intervalo de convergencia, ¿sí? Si ustedes se fijan, el centro es justo el valor del medio de este intervalo, ¿sí? O sea, se lo pongo acá para que lo vean mejor. Yo tengo el 5 medios, tengo el 3 y tengo 7 medios, ¿sí? El 3 está justo en la mitad de esos dos valores. Siempre va a ser así, ¿sí? El centro. Por eso se llama centro. Y la distancia que hay desde el centro a los puntos fronteras es el radio, que es un medio, ¿sí? A los dos puntos fronteras. Para que lo vean, digamos, ¿sí? Pero ya saben cómo lo saco. Al centro lo saco a simple vista, ¿sí? Y el radio, cuando yo planteo Dallenberg y aseguro de que se cumpla Dallenberg, una vez que me quedó el valor absoluto menor que algo, ese algo es el radio, ¿sí? Esa es la forma más segura de obtenerlo. Siempre lo van a sacar así. O sea, no falla si lo hacen de esa forma, ¿sí? ¿Entendido series de potencia hasta acá? Profe, entonces, cualquier X que esté dentro del intervalo de convergencia hará que sea convergente la serie para todo N. Exactamente, eso sería el intervalo de convergencia, ¿sí? Cualquier valor que esté dentro del intervalo de convergencia, si vos vas y los reemplazás en X, te va a quedar una serie numérica convergente, ¿sí? Listo, profe, gracias. De nada. Veamos este, después vemos ese y terminaríamos ya con serie de potencia, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto que el centro, voy a ir anotando acá, el centro es menos 3, ¿sí? Es lo único que puedo sacar a simple vista. Vamos a agarrar la serie de términos positivos asociadas y vamos a encontrar los valores de X para los cuales esta serie es convergente, o sea, esta serie es absolutamente convergente, ¿sí? Ahora ya no los voy a ir anotando todos, entonces me voy a plantear Dahlenberg, ponemos límite con N tendido a infinito, valor absoluto de esto, pero en el lugar de N ponemos N más 1, de X más 3 elevado a las 2 por N más 1 sobre 2 a la N más 1, sobre, tenemos X más 3 elevado a la 2N sobre 2 a la N. Vamos a acomodarlo, ¿sí? Volvemos a escribir, tenemos límite con N tendido a infinito del valor absoluto de, tenemos acá, bueno, a ver, va a ser X más 3 elevado a la 2N más 2 por, por este sería, ¿no? por 2 a la N dividido X más 3 elevado a la 2N por 2 a la N más 1, ¿sí? Ahora ya vamos a aplicar las propiedades de potencia, ¿sí? Tenemos igual a el límite con N tendiendo infinito de X más 3 a la 2N por X más 3 al cuadrado por 2 a la N. Eso es lo que va arriba, ¿sí? Y abajo tenemos X más 3 a la 2N esto, chicos, sale de de acá, ¿no? Propiedad de potencia por, acá va a ser 2 a la N más 1 es lo mismo que 2 a la N por 2, ¿sí? Acá ya puedo simplificar, se me va este con este y se me va este con este, ¿sí? Entonces me está quedando límite con N tendiendo infinito del valor absoluto de X más 3 sobre 2 de X perdón, queda X más 3 al cuadrado. Bueno, acá ya le saqué el valor absoluto porque fíjense que al estar elevado al cuadrado ya es positivo y el 2 también es siempre positivo. Esto, todo esto adentro de este límite donde la variable N pasaría a ser una constante, o sea que el resultado de este límite va a ser X más 3 al cuadrado sobre 2. Para que la serie sea convergente, para que la serie de términos positivos asociada a esta serie alternada sea convergente, Dahlenberg nos decía que este límite debería ser menor a 1. Entonces vamos a plantear eso, ¿sí? Y haciendo cumplir eso, la serie va a ser absolutamente convergente para ese conjunto de valores de X. Entonces vamos a plantear, tenemos X más 3 al cuadrado sobre 2 menor que 1. De acá sacamos, paso el 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, tenemos X más 3 al cuadrado menor que 2. Ahora, a ver, aplico raíz en ambos miembros que acá me termina quedando valor absoluto de X más 3 menor que la raíz de 2. O sea que me está quedando esta desigualdad. Cuando yo llego a esta desigualdad, el valor absoluto y adentro está X con un número, yo ya puedo, con el centro, ¿no? Con el centro. Yo ya puedo decir que esto es el radio, o sea que ya tengo el radio. A partir de ahí saco el radio de convergencia, el radio de convergencia va a ser raíz de 2, ¿sí? Una vez que tengo esto ya me voy a encontrar los, el intervalo de convergencia, los valores de X para los cuales se cumple, este límite es menor que 1, o sea la serie es convergente, ¿sí? Entonces, por propiedad del valor absoluto tenemos que esto, sigo abajo, va a ser igual a menos raíz de 2, menor que X más 3, menor que raíz de 2. Paso el 3 para los dos lados, para despejar X y me queda menos raíz de 2, menos 3, menor que X, menor que raíz de 2, menos 3. ¿Sí? De modo que nosotros ya sabemos que para todos los valores de X dentro de este intervalo se cumple que la serie es absolutamente convergente. Ahora tenemos que ir a ver qué pasa para cuando X vale esto y cuando X vale eso, porque acá con Dahlenberg yo sé que cuando X toma este valor el límite vale 1, Dahlenberg no me dice nada, lo mismo acá. ¿Sí? Entonces vamos a anotar el conjunto de valores donde la serie es absolutamente convergente. Tenemos cuando X vale menos raíz de 2, menos 3, ¿cómo me queda la serie? Vamos a reemplazar, tenemos sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, en el lugar de X reemplazo esto, me queda menos raíz de 2, menos 3, más 3, elevado a la 2N sobre 2 a la N. ¿Sí? Esto va a ser igual a, bueno, los 3 se cancelan, acá tengo sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de menos raíz de 2 elevado, recuerden que este 2N, a ver, lo voy a hacer en una auxiliar, ¿sí? Para que lo vean, si yo tengo menos raíz de 2 a la 2N, esto es lo mismo que menos raíz de 2 al cuadrado y a su vez a la N, ¿sí? Entonces, si yo al menos raíz de 2 lo elevo al cuadrado, me queda 2, está quedando 2 a la N, chicos, esto, esto es 2 a la N, ¿sí? Entonces, reemplazando acá, lo de arriba es 2 a la N y lo de abajo también se me cancelan, me queda sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de 1, esa sería la serie, esa serie es convergente, divergente, es una serie positiva, ¿no? Eso no está bien en el intervalo de convergencia, ¿no? No estaría. Claro, ya que no cumple ni la condición necesaria y tampoco cumplir la primera condición del criterio. Del criterio, bien, 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 a ver, primero, esta es una serie de términos positivos, ¿sí? Si no cumple la condición necesaria ya decimos que la serie diverge y la condición necesaria nos decía a nosotros que el límite con N tendiendo infinito del término general que ahora es 1 debía ser 0, sin embargo, este límite da 1 porque es una constante distinto a 0, entonces no cumple con la condición necesaria para la serie de términos positivos. De modo que vamos a decir que la serie diverge. Cuando yo reemplace el otro, o sea, este valor, chicos, no va a estar dentro del intervalo de convergencia, ¿sí? Cuando reemplace el otro, el otro es x igual a raíz de 2 menos 3, va a pasar lo mismo. Fíjense que me queda sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito, en el lugar de x pongo raíz de 2 menos 3, o sea, los 3 se cancelan, me queda raíz de 2 a la 2N, que es lo mismo que decir al cuadrado y a su vez a la n, sobre 2 a la n, ¿sí? Entonces me termina quedando también la sumatoria desde N igual a 0 hasta infinito de 1. Y como lo acabamos de estudiar, ya sabemos que es una serie divergente. Es divergente, serían las dos son divergentes para este valor y para este. Conclusión, el intervalo de convergencia va a ser abierto, abierto desde menos raíz de 2 menos 3 a raíz de 2 menos 3 abierto, ¿sí? No entrarían estos dos valores adentro del intervalo de convergencia. ¿Vemos el último, chicos? Este, es bien cortito, pero este no es del práctico, chicos, es uno adicional que yo les puse porque no hay ningún caso de estos ahí en el TP, pero capaz que en la teoría sí vieron algunos. La verdad es que no sé si han visto los contabueros que los vean por las dudas en los dos. Debemos estudiar la convergencia de esta serie. Hacemos lo mismo, ¿sí? Planteo el criterio del Dagenberg y hacemos que se cumpla, entonces encontramos los valores de X que verifican eso. Planteo límite con N tendiendo infinito de el valor absoluto de X a la N más 1 sobre entonces esto va a ser 3N más 3 factorial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a poner ahí directamente teníamos entonces valor absoluto acá va a ir X a la N más 1 sobre bueno 3N factorial pero en el lugar de N ponemos N más 1 y me termina quedando eso. 3N más 3N factorial dividido X a la N sobre 3N factorial. ¿Sí? Ahí nos estaría quedando. Bueno, acomodamos y tenemos límite con N tendiendo a infinito de valor absoluto de X a la N más 1 lo puedo poner como X por X a la N ¿Sí? Multiplicado por 3N factorial sobre tenemos X a la N multiplicado por 3N más 3 factorial ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Recuerden que esto yo lo puedo descomponer me va a quedar 3N más 3 por 3N más 2 le voy restando 1 ¿Sí? 3N más 2 por 3N más 1 por 3N factorial ¿Sí? Así me quedaría. Entonces vamos a reemplazar en el lugar de 3N más 3 factorial pongo esto o sea me va a quedar 3N más 3 por 3N más 2 por 3N más 1 por 3N factorial ¿Sí? Se me va el 3N factorial con este se me va el X a la N con este Bueno, fíjense chicos cuánto da este límite Recuerden que X pasa a ser una constante dentro de este límite ¿Sí? O sea que yo tengo una constante dividido la variable N o sea que este límite vale 0 ¿Sí? Eso es lo que tiene el particular acá O sea que me da 0 que es menor a 1 independientemente del valor que tome X o sea que es menor que 1 o sea que es menor que 1 o sea que es menor que 1 siempre ¿Qué vamos a concluir con esto? Que para todo X perteneciente a los reales la serie tiene convergencia absoluta ¿Por qué? Porque fíjense ustedes chicos que independientemente del valor que tenga este X este límite vale 0 o sea que es menor que 1 entonces se cumple que es convergente no importa que valor tenga X va a ser convergente siempre en este caso el radio de convergencia va a ser infinito y el intervalo de convergencia son los reales ¿Sí? Esto sería un caso particular pero que a veces se presenta ¿Sí? ¿Quedó claro esto chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, se ha entendido ¿Sí? Bien